Las autoridades de policía del Magdalena Medio adelantan las investigaciones correspondientes que logren esclarecer la situación de intolerancia que dejó una persona herida en un hecho que se presentó en horas de la mañana a los alrededores de la plaza de Mercado Torcoroma, así como el de recibir información que permita dar con el paradero del agresor. Donde pues la comunidad llama a las autoridades, al momento de llegar las autoridades pues ya se han presentado los hechos, donde una persona sale lesionada con arma blanca, en este momento pues la persona está estable, se encuentra en observación en un centro hospitalario y invitamos a la comunidad para que nos dé información acerca de lo sucedido y si es posible dar con el paradero del sujeto que agredió a este señor y podamos dar captura de los hechos ocurridos esta mañana en el barrio Torcoroma. Las directivas de la plaza de Mercado Torcoroma también se pronunciaron manifestando que el hecho nada tiene que ver con las labores del centro de acopio e hizo un llamado a la tolerancia para evitar que este tipo de hechos empañen la convivencia y tranquilidad de los comerciantes. Desafortunadamente pues vuelvo a reiterar la intolerancia que existe hoy en día, las personas por cualquier oquilla de motivo se van a los golpes, a las armas, desafortunadamente es algo como pan de calma, cada día, hacer el llamado a todas las personas que gracias a Dios tenemos un espacio donde venir a trabajar que es la plaza de Mercado Torcoroma y por favor pues tener el mejor deseo de elaborar porque aquí afortunadamente pues conseguimos el sustento para nuestra familia. Según las autoridades, Alexis Manjarres quien resultó herido en este hecho de intolerancia se encuentra estable y está siendo atendido en la clínica La Magdalena.